Edición U, noticias de la UNCUYO Se desarrolló una capacitación de elaboración de whisky artesanal en el Liceo Agrícola y Enológico Domingo Faustino Sarmiento. Una de las capacitaciones que hemos organizado en la escuela es esta capacitación que hicimos sobre elaboración de whisky artesanal. Recibimos al doctor Ricardo Satulowski de la localidad de Carlos Casares en la provincia de Buenos Aires. Él es maestro maltero y master distiller en Malta Casares que es un whisky single malt que se elabora en la provincia de Buenos Aires que ha ganado numerosos premios internacionales en concursos de destilados. Y lo que vino a enseñarnos es todo el proceso de elaboración desde el malteo hasta la elaboración del whisky, el añejamiento, el paso por barrica y cómo darle valor agregado a este producto que es un producto novedoso, un producto que está de moda y un producto que está creciendo dentro de la preferencia de los consumidores a nivel nacional. Nosotros apostamos hacia la elaboración artesanal de alimentos, apostamos a un consumo responsable y apostamos también a un consumo de alimentos de calidad. En este marco, tanto en alimentos como en bebidas, el whisky, el vino, la cerveza, estamos intentando rescatar estos valores que tienen los alimentos artesanales y el consumo responsable. En cuanto al whisky, nosotros en Argentina tenemos casi el mejor cereal del mundo y a nivel país tenemos artesanos metalúrgicos de primera calidad. Es decir, tenemos materia prima, tenemos equipamiento, no tenemos por qué no tener un producto de primera calidad.